¿Podrías vivir al menos una década sin el sentido de la vista? Don Daniel tiene 78 años y desde hace 10 abandonó su trabajo en el campo porque se quedó ciego debido a las cataratas. El hombre que radica en una ranchería del municipio de Tonalá ahora tiene una nueva oportunidad. Recientemente fue intervenido durante la jornada quirúrgica oftalmológica que organizó el Instituto Mexicano del Seguro Social y el programa INSS Bienestar en Chiapas. Yo contento, feliz. Ahorita veo ahí en oscuro, blanco, oscuro. Así veo, blanco, oscuro, así como una nube. Pues sí, la cirugía de cataratas suele ser algo costoso como en el medio privado y pues sí les ayuda un montón a los pacientes que vienen como de estas comunidades para apoyarse en el tratamiento de sus padecimientos de los ojos. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.